Hola, soy Will Monan y esto es Crusader Kings 2, con el DLC de Hijos de Abraham. Vale, aquí que estoy con mi flamante niño rey, rey de León, de Castilla y más recientemente de Galicia, que la heredé de mi pobre prima, con la que yo quería casarme, pero por suertes murió antes y he logrado heredar. Vale, solo me quedan 3 años para ser mayor de edad y poder empezar a hacer el cretino a lo largo y ancho de la geografía ibérica. Vale, bueno, pues vamos a movernos un poquito, a ver cómo tenemos las cosas, a ver quién tenemos que meter en la cárcel, a quién darle palizas y demás. Bueno, los moros, los moros me encanta de darle palizas y podríamos, primero voy a ver cómo voy de levas, no voy mal, Podríamos empezar a robar ya lo que es un poquito de calatrava, ¿no? Además estos están en guerra con los otros, pues... ¡Uf! Tengo tregua, tengo tregua, no puedo romper una tregua sin tener un penalizador muy gordo. Pero a este sí le puedo declarar la guerra, ¿y a estos de aquí? Guerra Santa por Valencia y meterme en Valencia, muy perramente. Puede estar bien, me voy a meter a por Valencia. Vamos allá, estamos en guerra. Volvemos a levantar las tropas. Y vamos a reagruparlas todas. Anda, he sacado ya tropas de Badajoz y Cáceres. No me lo esperaba, porque una región recién conquistada aporta muy poco al ejército. Bueno, ya estoy al 20%. Porque me da ocupación de Castellón, ocupación de Alpuente. Ah, como esta gente me ha ocupado ciertas zonas, me está contando a mí en términos de puntos de victoria. ¡Ja! Pues esto debería retocarlo, paradox. No creo que esté muy bien diseñado, ¿no? No sé, se pueden hacer muchas perradas. Pues vamos a por Valencia, directos. Así cortamos un poco el avance de estos reinos de aquí. Que se pueden hacer demasiado importantes antes de tiempo. Quiero tener yo el dominio absoluto de España. Vale, ahí que vamos. A ver si les cortamos el avance. Y no pueden enfrentarse más a los moros sin pasar por mí antes. Eso también me implica que tenga guerras con ellos, pero así es. No es guerras, es diversión. Muy bien. De ahora voy bastante bien, la verdad. He estado simplemente amasando. Amasando y amasando fortuna. Bueno, no tengo ningún interés en andar gastando de momento. Mira, ha muerto uno de mis condes. El de cuenca. Y ahora es un niño. El cual podría intentar educar para llevarme mejor conmigo. Y a ver, espera. Uy, al revés, al revés, al revés. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está Facundo? Educar hijo. Bueno, pues no me va a dejar. Es igual. Simplemente quería educar al hijo. Pero, ¿cómo lo voy a educar si soy yo un niño? A ver si crezco enseguida. Y a ver qué stats me salen. Muchos defensores famélicos de Balancilla han muerto de hambre. Estos balancillanos. Qué famélicos me son. Ha sido encarcelado. Jafar y Belag. Lug. Lug. Ocupado por el condado de Soria. Ah, el condado de Soria. Ahora lo entiendo. Creo que en el capital anterior había dicho que alguien había tomado las murallas de no sé dónde. Era el conde de... Ey, 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 ey. Acabo de decir lo que estaba diciendo. Era el conde que había declarado la guerra. Había ayudado el solo a grabar. Mi rey, cuanto más estudia la religión Lolardo, más impulsado me siento abrazarla y mostrarme la semiduría que hay en estos textos. Es un hereje. La herejía ahora funciona de otra forma. Pero no estoy interesado todavía que me salga la herejía. No me voy a convertir yo en hereje. Así que lo encarcelamos. Y ponemos otro capellán. Ese se ha vuelto loco. Vamos a poner... ¡Oh, este! Madre mía, pedazo obispo. Ah, el que tenía... Había metido en la cárcel la última vez. Pero pues es un obispo de la hostia. El Rosendo de Mondañedo. Me parece que sabe que era aquel. Venga. Investigación cultural en León. Y allí que vamos. Hemos ya conquistado Valencia. Es una ciudad grande, Valencia. Es bastante importante. Queda un poco lejos de los dominios míos. Pero bueno. ¡Gandía! ¡Gandía Sol! Ahí que están de fiesta mientras les asidíamos. Cosas que pasan. Ay, todavía no tengo designado un sucesor. No voy a elegir al rey de Navarra. Podría elegirlo, pero de momento no tengo interés. No voy a elegir al rey de Navarra. Hombre, interés, interés. Me conviene más que sea él. Vale. Ha muerto el Conde Eneko. Se supone que debería tener algún judío. ¿Me debería salir a algún judío? Pero también no me salen los judíos. A los cortesanos. Que de repente apareciera algún judío. Bueno. No lo entiendo muy bien. Venga, conquístales. Velasquita Ponce de León murió al nacer. Al nacer no, al parto, al parir. Esta no es la hija de puta que mandaba asesinando a gente, la señora Velasquita. Menuda cabrona. Y muere dando a luz. Ay, ay, ay. Bueno, las facciones de momento no son nada peligrosas. Podría devolverle el dinero a los judíos. Pero de momento no tengo ganas de devolver el dinero a los judíos. ¡Victoria! No sé con quién más estoy en guerra, solo con este pringao. Uy, empiezan a salir tropas de por aquí. Ahora también estoy en guerra con este otro. ¡Genial! Cuanto más en guerra, más puntuación tendré. Lo único es una pena que no pudiera aprovechar y robar terreno al estar en guerra con ellos. Pero no, hay que ir poco a poco. Lo que seleccionas como objetivo, guerra, ganarlo, seleccionar como objetivo... Y, bueno... Porque ya podría meterme y hacer aquí una buena cuñita, ¿eh? En plan... ¡Pumba! Para mí. ¿Os quedáis a la mitad? Bueno, siempre habrá tiempo. Para tener diversión. Anda. Se acaba de independizar Lisbuna. Esto es de Lisbuna. Qué lisbonenses me son. ¡Ey, ey, 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 chico! No te enfermes todavía, que es muy pronto. ¡No me jodas! Oye, pues por si acaso voy a elegir como heredero... Ay, no puedo elegir... No puedo elegir al otro. Tengo que elegir a la perra esta. Oye, pues vaya basura, ¿no? Poner ahí a mi tía Chocha. Que ha dado hijos de... Ah, vale, es de mi dinastía, los hijos. Vale, guay. Uff. A ver si conquisto ya de una vez a la Qash o... Mi señor, es muy desafortunado que pasas un título que debería ser mío. Ducado de Castilla. Anda, tomas por culé, hijo de la gran puta. Yo soy el duque de Castilla. Es mío ese ducado. Venga, vamos, que quiero darme de palos. Y en el asalto se pierden demasiados hombres. Yo es que la verdad es que no los recomiendo. Si tienes muchos mercenarios que se regeneran solos, pues sí. Pero de otra manera... Nope, nope, nope. Anda, me han liberado Castellón. Bueno. Esto es más diversión para mí. Mira, ya murió el duque Nuno de Portugal. Así que es momento de empezar a hacer paces con la gente de Portugal. Vamos a enviar a este tío que no sé dónde está. Está en Toledo. Vamos a enviar a este tío a que mejore las relaciones con Oporto. Y está la duquesa de Portugal, que solo tiene niñas. Y le vamos a dar el título honorífico y cuidador de cisnes. Para subir un poco la relación y ya está. A ver si puedo educar a sus hijos y hacerlos castellanos. Que es lo que me interesa. Bueno, a ese les va a caer un bucaque ahora. Oye, oye, oye. ¿Por qué se me...? Ah, vale, vale. Calla, calla. No he dicho nada. Mi señor, he tratado de conseguir que el Baron Duarte se dé cuenta de lo buen momento que es. Me tengo que al final... Vale, me jodes la relación. Eres un crack. Hijo de la gran puta. ¡Hala! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Qué listos son! Vaya palizote les está cayendo. Digno, dignísimo. ¡Pum, pam, pum! ¡Hala! Bien, se me quita el rosco de enfermo. Muy joven todavía para morir, hombre. Eso, ayudadme a quitaros zona de expansión. Aragoneses. A ver si... ¿Quién dirige éste? El príncipe García. Pero aquí no lo dirige todavía el rey, que soy yo. Entonces, ésta se dio cuenta para él. Bueno, pues me voy a por ese ejército. ¡Pum, pum, 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 pum! Mira que arrasan los moros. ¡Morito! ¡Que se sume! ¡Toma! Arrasados. Sin embargo, tengo bastante caballería ligera. Mi señor, deseo interceder... ¡Qué escudo más guapo! Deseo interceder por uno de tus prisioneros. Conde Rodrigo Asturias de Oviedo. Sin duda, una muestra de la clemencia. Anda, que te venga. Por diez años me baja la relación, eh. Cuidado. A ver si sigo tirándoles los ejércitos. ¡Oh, me echo! ¡Me echo! Mira, igual que mi padre, igual que el de Gitanín. Un poco más diluido, pero... Bien, hábil estratega encima. ¡Genial! Ya soy el super rey. Épico fantástico, a ver. Venga, de vinción, casarme. Me voy a casar... ¡Ya! Con la princesa del Sacro Imperio. Es una alemanita muy rica. Condesa de Torpez... No está. ¡Eso es! Con una princesita, una alemanita. Mi prisionero Bispo Antonio, el señor Rodrigo, se queja... de... su mierda. Que se podrá. Me interesa una basura, una cosa. El rey Alfonso VII y Osterhill se han casado. ¿Podemos recordar un tributo real? Sí, es un deber para todos. Con el prestigio que tengo. Vela, sopla. Dame un dinerito fresco. Y vamos a poner a nuestro rey a comandar tropas. Aquí, en el flanco. Bien, he cumplido mi ambición. Vale, pues ahora vamos a mejorar. ¡Que basura de diplomacia! ¡Hijo de la gran! ¡Que asco das! Mira, si ya tengo papadote con 16 años. ¿Cómo que? ¿Ahora me tengo que ir a Duque a hacer Lombardía? ¿Que tengo que ir ahora a la guerra contigo? ¿Con quién está en guerra este tío? Si tiene todo el estado fragmentado. Ah, ¿de qué te jodas? Sí, he perdido 100 de prestigio. Pero me da igual. Lo voy a recuperar ahora en una victoria a la guerra contra los moros. ¡Venga, Alfonso! Veo, fue. Veo. ¡Ataquantes! ¡Ah, vale! Ahora me va para mí esto. El conde de... 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 del Bierzo. Sí, señora.di todo poderoso. De la casa de león. ¡Hostia! ¡Me ha dado prestigio en esta casa! ¿En qué tipo reyes? El rey Ordoño o el rey de Urmedo. ¡Joder! Rey Alfonso el Noble. Mi bisabuelo. Si somos parientes. Rey Sancho el Gordo. Ejecutaron a prisioneros en la muralla. Ay, matando prisioneros. Ha llegado un sacerdote y solicito una obediencia. Tras hacerle pasar, explica que su pequeña iglesia ya no puede proteger la reliquia santa que porta, ya que el campo está infestado de bandidos. Por ese motivo pide que la guarde vuestra familia. Me recuerda a cierto libro que leí recientemente. Pues una reliquia sagrada. Que guapo, chaval. Hasta... Me da mucho prestigio y piedad. Que guay. ¿Podrá pasar de padres a hijos? Puede ser una reliquia sagrada, porque ponía 1400 y pico. Lo que pasa es que es hasta la muerte de este tío. Al menos. Bueno, ya veremos. No le voy a devolver el dinero a los judíos. De momento. Siempre digo lo mismo, pero quiero ser en plan un rey de los de antes. De los de tocar los huevos. Venga, la salto. Me cansé de esperar. Hala, eso es mío. Vamos a por estos de aquí. Y ganamos. Hay un talentoso pregonero en castellón que parece ser capaz de captar en un momento la atención de la muchedumbre de campeones con su potente voz. Has estudiado sus métodos y su tono de voz con atención por lo que esperas hacer lo mejor. Las cosas serían más fáciles si todos fueran castellanas. Ah, vale. Si, en castellón no son castellanos. Ironías. Pumba, 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 pumba. 100%. Guerra ganada y a ganar prestigio ahora. Venga, cumplen las peticiones. La guerra santa leonesa por Valencia terminada. El rey Alfonso VII de León ganó. Bueno, soy varón de muchos sitios que me importan un comino. ¡Eh! Y castellón se lo quedan estos perros. ¡Qué cerdos! Vale, Valencia está bien. Pues voy a repartir mierda. A ver, Diego de Oviedo. Es el heredero a algo. No me interesa. Repartir a este. Este es un cortesano sin más. De la dinastía de los Trastámara. ¡Ja, ja, ja! Ay, como Isabel y Fernando. A ver... A ti te voy a dar... Gandía. Porque tienes pintas en un fiestas. ¿Qué? A ver, sigamos con el reparto. Jacobo de Oviedo. Mi cortesano. A este. A este le voy a dar... Baronia de Alacaz. Y me falta gente. Así que voy a traerme gente. Como no. Yo me traigo... Santos. Que son gratis. Como quien dice. A ver... Este hombre. Te voy a dar... Obisparo de Hattiva. A este hombre. La villa de Alpuente. Que movidón. O sea... Controlo esto, pero no controlo el principal. Es algo así. Es muy curioso, la verdad. Vaya de guerras que voy a tener por esa tontería. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tello de Tordesillas. A ti el Obispado de Nules. Y tengo todo repartido. Muy bien. Sigo teniendo la heredad un poco grande. Pero lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Vamos a... Vamos a dispersar las tropas. Y podemos celebrar un gran torneo. Que lo voy a hacer. Un gran torneo... En el que invitar a todos mis nobles... A ver... La magnificencia de mi reina. Si, sé que la tengo grande. La heredad, me refiero. A ver que podemos subir por aquí. Si. Ahora este tío... Que es mi amigo de la infancia, ¿no? Creo que era él. Si, mi amigo de la infancia. Que es ambicioso, el hijo de la gran puta. Pues... Ese tío... Se va a dedicar a descubrirme los complots. A ver que podemos subir. Que empiece el torneo, venga. Todo demostrado vuestra opinión. Vuestra opinión. Vuestra opinión. Vuestra habilidad marcial. Vamos a subir puntitos. Sé que quería guardar para esto, pero... Vamos a estar tres años aquí. Mi impuesto de la iglesia va a ir para el papa, pero bueno. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos... Veamos, vamos. Bueno... Ya lo puedo usurpar. Esto. Del emirato de Badajoz. Os lo usurpamos. ¿A quién se lo voy a dar? El que mejor me caiga de estos. Pues no lo sé. Al de Badajoz mismo. Vas a ser duque. Incluir títulos menores. Vas a ser duque de Badajoz. Y ahora este tío se va a mandar sobre toda esta gente. ¡Wow! El torneo ha acabado. Muy bien. Joder. ¿Qué de vasallos que tengo? Usurpar el título en mi edad de Toledo. Bueno, lo usurpo y se lo doy al tío este. ¡Mirad cómo lo ha subido, eh! ¡Plum! Se ha extendido rumores que dicen que Papa Sergius V lleva un estilo vivo totalmente infame. Bastante inapropiado por un sacerdote y más por uno de su posición. Hemos de rezar por su alma eterna. Bueno, y en un plumazo me he ventilado como unos 400 de oro. De dinero. De dinero rico. Pero está para eso. Esa es la primera vez que en una partida no tengo de capital a Toledo. Siempre la pongo ahí. Pero bueno, es indiferente. Creo que puede ser mejor capital Córdoba una de esas. El Papa molesto por nuestra ley de libre investidura insta a cambiarla. Pues en mi reino mando yo. Con oro leal se se callará. No, gracias. No sé si cambiar la ley de investidura. Bueno, vamos a decir que sí. Total, me da igual. Incrementamos un poco la autoridad de... Ah, sí, ya te estaban al 100%. Bueno. La incrementamos aún más. Hostia, la piedad del Papa este... Pero ¿cuánta piedad tiene? ¡Madre de Dios! ¡Tiene 159 Ks! Pero ¿y esta burrada? ¿De dónde ha sacado tantísima piedad? Esto tiene que ser un bug o algo. Sacerdote malvado. La personalidad y hábitos de este sacerdote son muy inapropiados. ¡Joder! ¡Empalador! ¡Este Papa es la hostia! Lisiado, estresado, valiente, honrado, empalador. Tío, es puto Papa, chaval. ¡El piadoso encima le llaman! ¡Piedad, piedad! ¡Toma piedad! ¡Pum, empalado! Un auténtico crack. Bueno, voy a dejar aquí este capítulo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!